Todavía No la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui inhumano Al alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo Que todo lo perdí Es que no puedo olvidar Ando, cuanto la quiero Sufro y me muero Por verla una vez más Es que no puedo olvidar Ando, mi pensamiento Me dice que Mi sordera Van a olvidar Fui muy malo Al alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo Y hoy comprendo Que todo lo perdí Es que no puedo olvidar Ando, cuanto la quiero Sufro y me muero Sufro y me muero Por tenerla Una vez más Es que no puedo olvidar Ando, mi pensamiento Me dice que Es que Es que no puedo olvidar Para olvidar ¡Gracias!